saludos a todos tenemos un nuevo caso de esos diagnósticos de los cuales no estoy seguro si voy a poder arreglar o no porque está un poco complicada la cosa es un 2002 chevrolet express motor 4.3 litros y la historia prácticamente es así este ya viene de otro taller para que le hagamos diagnóstico nosotros entonces el problema es que necesitan pasar a la inspección pero mientras este código p0300 esté presente en la computadora pues es imposible que pase inspección tenemos que arreglar este problemita p0300 que significa que la computadora detectó un misfire en uno o más cilindros la cosa es que ya le cambiaron distribuidor cables bujías gaskets filtros hicieron todo lo que lo que podría haber sido digámoslo así más o menos no porque algo más tiene que estar por ahí está causando ese problema sin embargo ahora que viene el carro lo primero que yo hice porque ya hice algo antes de comenzar a hacer este vídeo y voy a mostrarles brevemente porque ya le invertí como una hora y estoy estoy con problemas porque sinceramente no sé dónde está el error voy a ir a data datos de motor misfire aquí me va a mostrar los misfires que tenga este este carro este computador ahora si se fijan tengo cero misfires en los seis cilindros pero si me voy un poco más abajo ahora vengo con los history o sea cuando hay un misfire eso se guarde una memoria y va guardando los que hayan fallado entonces si se fijan el 1 tiene 363 el 2 0 el 3 4 el 4 tiene 443 del 5 10 del 6 12 entonces entonces 1 y 4 son el principal problema que generan este código y obviamente no no genera código para el cilindro 1 y 4 porque también hay misfires en los 3 5 y 6 por eso da el p 0 300 entonces yo quiero duplicar ahorita eso voy a ahorita esto es en vivo esto es lo que tengo ahorita en el del 1 al el 6 voy a encender el motor si se fijan ahí comienza a ver misfires en el 1 y el 4 pero realmente el motor se se oye y se siente muy bien no parece que hubiera misfires pero aquí muestra especialmente cuando acelero y cuando suelto sobre todo aparecen más misfires 1 y 4 entonces yo ya hice otra cosa también que fue verifique la presión de la gasolina está dentro de la especificación hice una prueba de inyectores para ver cuánto caía la presión en cada inyector también está todo todos están normal entonces no creo que sea nada referente a inyectores y lo que opté por hacer ahora voy a hacer una prueba con el osciloscopio voy a colocar un pressure transducer para ver cómo está eso es porque apague el switch para ver cómo están comportándose las las carreras las fases de combustión del motor y ver si es que puedo ver alguna pista y comparar con uno bueno y otro mal así que voy para allá para los que no conozcan que es un pressure transducer es este de aquí entonces este caso este es de 100 p6 puede leer hasta 100 p6 cómo funciona esto simplemente convierte la presión que entre por aquí que va a venir desde el cilindro en una corriente eléctrica que entra a este módulo de aquí se conecta así esto se conecta a esto el este de aquí es el que va a ir al cilindro la manguera entonces esto viene aquí y la otra punta se enrosca donde va la bujía para que recoja la presión entonces el osciloscopio se conecta más bien esto esto va hacia el osciloscopio para recoger ese voltaje después de haber sido interpretado y este caja de aquí tiene que ir a tener positivo y negativo de la batería voy a conectar y les voy a mostrar cómo es eso y está conectado como les dije la manguera así transducer transducer va la caja uno los positivos y negativos para la batería y la otra parte viene para el osciloscopio entonces yo ya hice el test le conecte a la batería perdón al cilindro y con el motor en ralentí tengo estas gráficas esto me muestra a mí la fase de compresión fase de expansión fase de escape y aquí está la fase de admisión nuevamente y otra vez la fase de compresión detallará más el asunto pero aquí tengo un gran problema que la calidad de este equipo realmente no es la que esperaba de cierto modo ya sabía antes porque una vez probé y no me sirvió pero ahora les puedo mostrar a ustedes por qué no entonces en esta zona de aquí yo comienzo ya a acelerar porque cuando acelero y desacelera es donde yo veo el problema pero como al acelerar las fases de compresión admisión explosión y escape son más pasan más rápido entonces fíjense cómo me recoge la señal esto esto es inutilizable lo que se supone que debería haber aquí no está porque si se fijan la cuadriculación puros cuadrados cuadrados tiene esto es porque este aparato de aquí esta caja vean lo más bien que marca es y todo para que no compren es una basura costó como 250 dólares creo el que el que me hace trabajo bien yo creo que valdrá unos 800 hubiera usado esos 250 para comprar algo que vale la pena porque ahora tengo esto inutilizable no puedo ver nada ahora la situación estoy trabado por aquí porque no tengo la herramienta correcta también lo que me pasó es que yo trate de hacerle el crankshaft relayer anteriormente y no pude hacerlo porque cuando trataba de hacer el relearn decía que la transmisión no estaba en parking pero si estaba en parking entonces voy a tratar de encontrar el procedimiento manual si es que hubiese para que la computadora aprenda cómo interpretar las revoluciones del crankshaft para que tal vez ese sea el problema este carro una cosa también que note es que aquí está el distribuidor entonces el cilindro número 4 es este de aquí yo tenía falla del 1 y 4 pero cuando desconectaba este me daba falla del cilindro 2 y cuando desconectó este que es el 6 me daba la falla en el cilindro 4 por eso es que estuve haciendo la prueba en el cilindro 6 está un poco medio trabalengo aquí la cosa pero lo que quiero decir que la computadora realmente no está interpretando correctamente en donde estaban ocurriendo los misfires entonces más aún es probable que todo se trate del relearn de la del crankshaft que puede ser que está haciendo el problema así que de cualquier manera voy a tratar de hacer ese relearn antes de seguir con cualquier otra cosa para que vean qué es lo que está pasando con el relearn del crankshaft desde el principio sucedía lo siguiente dentro de las funciones especiales no no entre bien funciones especiales hay algo que se llama ckp variation learn que prácticamente es para aprender cómo cómo debe interpretar el giro del crankshaft la computadora esto se tiene que hacer cada vez que se cambia el crankshaft o se cambia el cigüeñal o cosas así cualquier cosa que sea afectado al crankshaft tiene que ser hecho el relearn para evitar este tipo de inconvenientes y este si fuera el caso entonces desde el principio yo no pude hacer esto entonces aquí me dice que ponga el 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 freno de emergencia está presionado que trabe las ruedas y que vaya del inicio switch de off a on he hecho eso continuar ahora dice que aplique el freno el freno que tengamos pisado aplicado porque vuelta si me ven de algún país como guatemala va a empezar otra cosa pero presionado y que prendamos el motor una vez que prenda el motor que ponga el aire acondicionado apagado y que le ponga en parking ahí está en parking aquí viene la parte parte extraña pongo continuar dice que en el próximo paso no acelere a más de 4 mil o 5 mil revoluciones hasta que ocurra el corte del de la de la computadora a la a la gasolina entonces continuar y eso es lo que me sale transmisión la transmisión no está en parque en parking o en neutro y no puedo seguir entonces yo estuve considerando la opción de hacer este que supuestamente en algunos modelos del 98 para arriba si es que yo manejo el carro en determinada manera cierto tiempo desacelero sin usar el freno hasta 45 millos por hora luego sigo manteniendo por un minuto y cosas así estaba a punto de hacer esto pero creo que mejor voy voy por otro lado necesito que me pueda hacer la relearn con el escáner porque yo no sé si esa otra cosa va a funcionar y ha perdido bastante tiempo aquí entonces lo que voy a hacer es lo siguiente si pongo continuar simplemente me bota del menú necesito descubrir por qué porque no está mirando el parking la computadora porque ahí está parking y todo está normal pongo en reversa neutro drive 3 2 1 parking pero la computadora no lee entonces lo que voy a hacer es irme a transmisión voy a datos transmisión datos transmisión data y aquí voy a buscar estos de aquí voy a solamente seleccionar los que me importan que son 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 a ver dónde están estos transmisión range switch a b c y p entonces yo leí en las especificaciones del fabricante en los manuales del fabricante cuando el selector está en parking me tienen que dar low en esta en este sensor en el a tiene que darme high en b c tiene que darme high y en p tienen que darme low pero yo tengo high entonces aunque aquí me muestra parking el hecho de que yo tenga low aquí perdón la computadora no está viendo el parking y es extraño porque de todos modos ahí me permite prender y si pongo en neutro también me permite prender si pongo en reversa ya no prende en drive no prende en ningún otro prende entonces aquí todo funciona perfecto pero lamentablemente así son a veces las estrategias de las computadoras nos nos fregan la vida porque si es que esto está mal si es que no está viendo parking la computadora por lógica debería darme un código de que esta señal no está bien pero no lo hace entonces ni modo tengo que irme ahora al al range sensor en la transmisión y ver si en el pin p tengo ground o sea es un cable ese tengo por ahí el diagrama pero bueno es un cable y es de color blanco tengo que irme ya y ver si tengo ground o negativo aquí tengo ya el range sensor es la transmisión el range sensor es esta pieza de aquí entonces aquí me da todas esas señales que la computadora debe interpretar como las posiciones del selector tengo instalado esta herramienta aquí y este cable blanco es el que debería tener ahora mismo ground para que me diga el escáner low y tengo ground entonces esto si me está dando la señal que debería tener ahora la cuestión es que este cable va hacia la computadora ahora tengo que ir a la computadora y ver si en la computadora estoy recibiendo este ground bueno aquí encontré algo interesante la computadora de estos chevrolet está justo debajo del reservorio del break fluid y encontré mientras quería sacar el conector y todo eso encontré este cablecito roto yo obviamente le saqué un poco de cable para poder unirlo con la otra parte si se fijan tiene corrosión ahí en la en esta puntita estaba roto por corrosión y es de color blanco y yo si no me equivoco tiene que ser el del range sensor no quiero mover más la cablería porque no voy a haber otros rotos por ahí y genero más problemas lo que voy a hacer es unir ese cable y volver a ver en la computadora si el switch cambio de estado de high a low por el momento esta es la unión que hice obviamente no está hecha bien solamente es para probar y voy a ver el estado en el escáner listo voy a volver a comunicarme con la computadora y si aquí tengo el low que necesito y acá igual me sigue marcando parking pero este no era mi problema era esto definitivamente ese cable estaba roto no llegaba aquí el ground que debería haber llegado ahora ya llega entonces si todo sale bien ahora si me debería dejar hacer el relearn del crank vamos a ver vamos a continuar continuar y ahora si al fin me dejó hacer esto más bien por este problema yo no había hecho esto antes porque no me dejaba y no me dejaba y decidirme por otros lados pensando que el problema era el escáner probé con otro escáner igual pero me dejé engañar por esta situación dije no eso está bien entonces tal vez necesito un escáner original o algo así pero estuve equivocado y ahora si vamos a hacer el relearn aceleramos hasta que la computadora corte la gasolina con la chispa ahí corto entonces dice que el test está completo y que se ha hecho el aprendizaje del ckp exitosamente vamos a poner exit voy a apagar el carro por 15 segundos bueno después de 15 segundos voy nuevamente a ir a códigos voy a borrar los códigos que tenía de misfire misfire voy a ir nuevamente a datos para ver los misfire, misfire counters vamos a ver igual como estabamos viendo antes en bits, en números listo ahora si voy a encender el motor voy a acelerar voy a acelerar saltar el acelerador y me cuenta como un misfire, un misfire, otro por acá pero ya no me da ese 1 y 4 que tenía todo el tiempo entonces estoy casi 100% seguro de que eso era todo y ahora tengo que ir a manejar, ver que no me salga el check engine otra vez por el PCRA 300 y de ser así, eso era todo realmente vamos a ver antes de nada quiero verificar esto, acabo de desconectar el cable del cilindro número 6 está aquí y acá en el misfire counter me dice que el 4 está fallando entonces eso que yo pensé que tenía que ver con el relearn, obviamente no fue así la computadora por algún motivo confunde el 4 con el 6 en fin, a mi ya eso ahorita no me interesa porque yo solamente quiero ir a manejar y que no me salga el código del PCRA 300 para que el carro pase inspección así que voy para allá después de aproximadamente 20 minutos manejando como ven no hay check engine la luz de la batería está prendida pero este de aquí se supone que me dice el voltaje de carga a 14 voltios está bien, se prende y se apaga, sin embargo ese no es el problema de ahora vamos a ver códigos el único código que tengo es este P1638 algo del Generator F que es de la situación de la carga que está dándome código, no está prendiéndome check engine así que no me importa listo puedo dar por concluido el diagnóstico de esta cosa y la conclusión sería ahora que yo ya ya me di cuenta lo que tenía todo tiene sentido como siempre porque nunca falta por ahí el amigo o el mecánico que cree que se la sabe toda que dice, ah si es que eso era así ya cuando está resuelto, ah si es que eso era lógico hay mucha gente así que me da unas diras cuando dicen eso pero a esa misma gente cuando se le pone a reparar no sabe que hacer y por lo general no sacan no hacen lo que dicen por eso hay que ser honestos con uno mismo y darse cuenta pues que una cosa es hablar cuando ya se hace la reparación y otra cosa es comenzar desde cero y decir este es el problema en fin, eso solo era una queja nomás de muchos ahí que andan diciendo sobre todo que los mecánicos modernos no valemos porque para lo que sea necesitamos el escáner que el escáner dice todo y ya ven que el escáner a veces no dice nada ni siquiera me decía que tenía problema en esa señal de la transmisión entonces ya ahora sí dedicado para la gente que de verdad quiere aprender y no solamente cambiar piezas tienen que tienen que tratar de no brincarse pasos como yo lo hice porque yo me brinqué eso del relearn porque no me permitía hacer el escáner entonces asumí que era el escáner que no me dejaba hacer eso pero la realidad es que era esa señal en el sensor de posición de la del del shaft de la transmisión bueno como quiera llegamos al arreglo todo era el relearn y nada de esto no era presión de gasolina con el pressure transducer que que no me sirvió lo que yo pensaba hacer era era ver si es que tenía algún problema de válvulas obviamente no tenía pero si me ponía ahí de adivino capaz decía que si era válvulas y se hacía válvulas o se cambió el motor y esto seguía igual y me fregaba y fregaba al cliente y a quien sea que yo le recomiende eso entonces mucho cuidado con eso espero les haya servido mi experiencia gracias y hasta luego y y y y y y y y